Bienvenidos a otra cápsula de como decía mi abuela. La abuela decía que el negocio es el dinero de los demás. Vamos a ver a qué se aplica a nuestro país y a lo que acabamos de tener la experiencia conocida como terremoto. Vamos a describir nuestro país si algún extranjero nos lo pide y como con ganas de no invitar vamos a describirlo. El deporte nacional según los merolicos de la televisión es el fútbol profesional. Y resulta que ya tenemos en puerta el mundial para Rusia y a lo único que podemos aspirar es a un quinto partido. Pues ya ni ellos se la creen que México puede llegar a ganar el campeonato mundial. La mediocridad absoluta reflejada en nuestras pantallas de televisión puntualmente. Vamos a tener otra segunda también opción para describir a nuestro país. Somos el país con más diabéticos. Cualquier miscelánea en cualquier lugar del país está retacada de carbohidratos, de papitas y del pan. De nuestras grandes marcas de esa cosa que ellos mismos insisten en llamar pan. Y por eso somos los campeones mundiales de la diabetes en el mundo. En el número 3, para poder describir lo que está pasando en nuestro país. Somos, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, conocida como la OCDE. Somos el país que peor califica en inversión y en resultados con respecto a su educación. Son 30 países los que integran esta organización y somos el número 30 en resultados y en calidad educativa. En el número 4 también podemos mencionar que la clase política y la alta burocracia que nos gobierna son las mejor pagadas del mundo. El país sigue sumido en una crisis de inseguridad y de violencia que nunca habíamos visto un país así. Y ese es el resultado de una clase dirigente que siempre se sirve con lo mejor, con el dinero de los demás. Dentro de esto podemos ver que una juventud, qué es lo que se puede formar, qué valores tiene una juventud que se puede formar en un ambiente así. Lo podemos ver que, por ejemplo, de 8 de cada 10 películas a las que tiene acceso nuestra juventud, son totalmente referidas al terror y a la violencia. Los juegos que ellos tienen en sus pantallas, en sus juegos del Xbox, son cada vez más reales en que se acerca a la violencia. También podemos tener esa juventud en donde los medios de comunicación fomentan continuamente es el consumir. Ya ahora por eso tenemos teléfonos que tienen el mismo precio de una computadora y la juventud lo único que quiere es poder llegar a tener un teléfono con tanta información, con tanta capacidad, nada más por consumir. Las casas donde habita esa juventud de su gran mayoría, aquí en nuestra Ciudad de México, por ejemplo, son tan grandes el tiempo de traslado que tienen que emplear los padres, la gente que trabaja, que solamente pueden llegar a su casa, a dormitar y descansar un poco. No hay tiempo para más. La educación que recibe esa juventud también es de muy mala calidad. Podemos ver la gran cantidad de rechazados que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra UNAM, y también el Politécnico, la gran cantidad de muchachos que no pueden entrar, aún sabiendo que querer no es poder. Con su famoso examen de admisión siempre dejan un montón de gente afuera, por eso hay lo que se conoce como el movimiento de los rechazados. Ante esto, no era posible que tuviéramos una respuesta de esa juventud como ahora cuando fue lo del terremoto. Convertidos en brigadistas, se convirtieron ellos mismos en los protagonistas de esta desgracia que nos acaba de pasar. Aún así, los mexicanos son capaces de reaccionar. El logro de la generación de los jóvenes brigadistas en el temblor del 85, de ese otro 19 de septiembre, es la organización horizontal que políticamente se pudo lograr. El gobierno estuvo totalmente rebasado por las circunstancias y era el gobierno encabezado por el presidente Miguel de la Madrid. Ahora hay plumas oficiosas que lo defienden porque dicen que no estaba bien enterado él de lo que había ocurrido en ese 19 de septiembre. Pero es que no se acuerdan también que él fue el que rechazó en la primera semana la ayuda internacional. ¿Se acuerdan también cuando se inauguró en 1986 el Mundial de Fútbol cuando sal uno de los merolicos de la televisión cuando la gente abucheó al presidente cuando lo nombraron? Simplemente dijo este merolico cuando se escuchan los cantos europeos cuando era un rechazo total que tenía la gente hacia la figura del presidente. Esa clase política es la que ha hecho que se nos confunda, que se nos quiera confundir en que los desastres naturales como este terremoto son inevitables. Eso no es el punto a discutir. El punto a discutir es por qué las labores de prevención y las labores después de un desastre natural son tan peor calificadas por nuestra población y que nuestros brigadistas son las que nos sacan de los problemas. Ahora con el socavón de que se hizo en la autopista México-Cuernavaca se descubrió que los encargados de protección civil son simplemente unos válidos del gobierno en turno. Eso es lo que hay que exigirle a nuestro gobierno que la prevención no esté en manos de gente con total desconocimiento técnico y sin ninguna aplicación para poder sacar un problema de esos. Como dijo Pablo Neruda en su extravagario y hay un poema precioso de él que se llama No tan alto, dice De cuando en cuando y a lo lejos hay que darse un baño de tumba y desde la tierra cerrada mirar hacia arriba y el orgullo. Los políticos son como aves de rapiña que ahora no son los que cuentan los medios de la gente que se puede, hay gente reprobable en su conducta de que se dedica a la rapiña, pero los políticos son los principales que se convierten en esos personajes que nos van a quitar porque ellos hacen el negocio con nuestro dinero. Por eso nunca se pueden presentar ellos si no es con una escenografía muy bien puesta porque las brigadistas y la gente del pueblo les pide que se retiren por las buenas o por las malas. Es una respuesta que ahora ya podemos ver en las fotografías la gente cómo reclama, cómo les reclama a los mismos soldados y a los de la marina y a los representantes del gobierno, cómo es el reclamo de la gente que ya los dejen trabajar a ellos porque notan la inacción gubernamental. Finalizo con lo siguiente. Los mexicanos andamos bailando un vals y fin por el planeta, según el verso de nuestro querido poeta nacional Ramón López Velarde. Y si la naturaleza nos vuelve a cambiar el ritmo de ese vals que estamos nosotros ejecutando y nos los cambia en otro mambo para que se nos presente ese terremoto, ahí vamos a tener a nuestros jóvenes brigadistas, vamos a tener ese orgullo de un país y ese orgullo del mundo. Soy Federico Cruz, su brujo de lujo, gracias por su atención. No vamos a dejar que los políticos nos ganen. La ganancia de este terremoto y de esa conciencia que nos hicieron ver nuestros jóvenes ya está a la vista. Tenemos que quitarles el dinero a los partidos políticos, ellos dicen que los tienen que invertir, no se equivoquen, es nuestro dinero. Por eso decía la abuela, el negocio está en el dinero de los demás.